...y los buenos accesorios, a precios increíbles. Podrían pasar acá a nuestra tienda donde nuestro compañero Díaz Sánchez les estará atendiendo con mucho gusto. A toda la familia Heredia, bienvenidos a la tercera eliminatoria del World Cyber Games. Recordarles que las exhibiciones son completamente gratis, simplemente tienen que acercarse a cualquiera de nuestros staff, ya sea el de Halo, el staff de Guitar Hero o también puede pasar por acá a los staff de Kung Fu, donde pueden disfrutar de cada variedad de juegos. ¡Gracias! ¡Gracias! Familia, recordarles que prácticamente ya está dando inicio la siguiente ronda eliminatoria del World Cyber Games de Guitar Hero World Tour. En este momento echado a la suerte, nuestro compañero DJ Jaco Chaco está tomando venda de la nación que van a escoger. Familia, ronda preliminar, DJ Jaco Chaco versus DJ Nebur, está prácticamente quedando inicio esta ronda eliminatoria. Recordarles que están cerca también, DJ Alex y DJ Dan discutiendo ahí para llegar a la final del Super Smash. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡La final! ¡Mala! ¡La final con 3.5! A ver si ya queda... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!